Video del tag toma uno y sorteo toma uno. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien. El lunes yo tenía que hacer el sorteo, pero estaba súper súper resfriada, así que no tuve chance de grabar el video. Y esta vez me va a ayudar mi esposo a grabar el video. Me va a ayudar mi esposo a grabar el video. Y aparte, estábamos pensando hacer el tag del esposo. Y al finalizar el tag del esposo, vamos a hacer el sorteo. Así que para que este video no se haga muy largo, vamos a empezar con las preguntas. Ya mi amor, ¿dónde nos conocimos? En el club de tenis Cachabamba. Sí, muy bien. Nos hemos conocido en el club de tenis Cachabamba. Ah, no. Yo estaba haciendo mis prácticas ahí de la universidad y él estaba trabajando. ¿Cuál fue nuestra primera cita? En el cumpleaños de nuestro amigo en común. ¿Eso no cuenta como primera cita? Claro que sí. No, no cuenta. Sí. Sí. ¿En mi casa? Sí. Ah, sí. ¿Dónde estaba enfermo? ¿Dónde fuiste visitar? Sí, él estaba enfermo y me rogaba porque yo le vaya a visitar. Sí, me rogaba porque yo le vaya a visitar. Sí, me rogaba porque yo le vaya a visitar. Después, ¿dónde fue nuestro primer beso? ¿Dónde? Eh... En mi casa. Ah, sí, también. En mi casa. Sí, sí, también. Sí, sí. En su casa. En un sillón. Jugando cartas. Sí, estábamos jugando cartas porque él no podía salir de su casa porque estaba muy enfermo. Y... Y ya estábamos como una semana y media más o menos. Yo yendo a visitarlo todos los días y ahí fue nuestro primer beso. Después, ¿sabías que era ella? O sea, ¿sabías que era yo la persona indicada para ti? No. ¿Cómo voy a saber? En su momento. O sea, no es el momento, pero algún rato sí sabías, ¿o no? Ah, sí. En algún momento sí. No. ¿Cuál fue la primera impresión al verme? Papachín, ¿la primera impresión? Puta, es que ansiedad. No sé qué. Cuando te vi, dije que, bueno, me gustaste. Me gustó cómo te vestías, cómo eras. Estaba con un uniforme. No importa. ¿Te veía bien? ¿Eso? Bueno. ¿Cuándo conociste a mi familia? Después de mil años de conocerme. No me acuerdo. En 2013, creo. ¿Qué primer viaje? Nuestro primer viaje fue... a la paz. A la paz. Después... ¿Quién dijo te amo primero? No, no. No, tampoco, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero debió ser él. Nunca, pues. ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Yo. Si él piensa que es así... Espera. ¿Qué taña de zapatos usas? Seis. Americano. ¿Cuál es mi comida favorita? Hijas. Yo. No. 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 Sí. Eh... El pique de lo macho. Sí. ¿Qué suelo ver en la tele? Caso cerrado. No. La doctora Paul. ¿Qué? No. 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 ¿Mi boda gitana? No. 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 Masterchef. Sí. ¿Qué comería a diario si pudiera? Falta. ¿Qué comería a diario si pudiera? Falta es el aguacate. Para los que no saben qué es la falta. Falta, sí. Este... ¿Cuál es mi tipo de música favorita? La música cristiana. ¿Qué hace que desearías que no haga? O sea, ¿qué hago yo y tú no desearías que haga? Renil. ¿Qué clase de pastel es mi favorita? El cheesecake de fresa. ¿No? No. La torta de fresa. Ay, es lo mismo. No, es lo mismo. Feretín y fresa. Ya, pero no es lo mismo. ¿Practico algún deporte? Nada. Nada. Dormir. Récord mundial en dormir. ¿Qué podrías hacer durante horas? Dormir. Pensé que ibas a decir ir a una tienda de maquillaje. No, dormir más. ¿Qué talento especial tengo? Ya va a decir alguna tontera. Como tontera. Tiene un talento especial de solucionar los problemas. Y eso, eso han sido todas las preguntas, chicas. Ahora vamos a continuar con el sorteo. Y él me va a ayudar porque él va a ser el encargado de sacar a la ganadora del sorteo. Así que si no gana y así, es su culpa, porque él saca a la ganadora. Ya, dale, mi amor, mezcla. ¿Al agua o no? ¿Dos al agua? No sé. Sí, dos al agua. Ya, como en nuestro país, en Bolivia, primero se saca uno y es el que no sirve, entonces se va como... La tercera es la ganadora. La tercera es la vencida. Así que la tercera es la ganadora. La tercera es la ganadora. Va. La primera, al agua. La tercera es la ganadora. No quiere que ganes. Fabiana, usagaste. Perdiste. Todo lo que... Perdiste. Y a mi amor. Perdón, Fabiana, ha sido su culpa que no has ganado. Esta tampoco gana. Esta en perder es Andrea Rojas. Andrea Rojas, perdiste. Perdiste. No, mi amor. La tercera y la ganadora. La tercera y la ganadora de este concurso. Mi amor, mi amor, mi amor. Es. Redoble de tambores. Es. Caterin Rojas Orellana. Ganaste, Caterin. Ganaste, Caterin Rojas Orellana. Ganaste. Dale las gracias a él. Y eso ha sido todo por el video de hoy, chicas. Espero que se hayan divertido un poquito y si es que les ha gustado denle like y no olviden suscribirse, por favor, chicas, que cada vez somos más. Y yo todavía sigo recuperándome poco a poco. Y espero solo que Dios me las bendiga y nos vemos en el video de la siguiente semana. Bye. Amor de este. Bye. 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 Gracias.